¿Qué es la diversidad inclusiva? También hemos ido afianzando el concepto de diversidad inclusiva, de tal manera que esté abierta para todas las personas con discapacidad que quieran ingresar más allá del tipo de discapacidad que tengan. Es así como hemos ido trabajando conjuntamente con la Secretaría Académica en formar a los doctores, en estar presente en la comisión de ingreso de los estudiantes que se empiecen a contactar con nuestra comisión, que sepan que pueden tener los libros digitalizados, que pueden ser acompañados en cuanto a dificultad tengan para acercarse al docente, especialmente desde la parte de tutoría, acompañarnos en sus dificultades y bueno, todo eso dio como resultado que más chicos vengan. Y hoy por hoy tenemos bastantes chicos. Creo que la posibilidad de que se haya incrementado el ingreso de estudiantes con discapacidad a la universidad tiene que ver también con el proceso de democratización que ha venido manteniendo el sistema educativo. La obligatoriedad de la escuela secundaria a generar la posibilidad de que más estudiantes con discapacidad hoy puedan estar asistiendo a estudios de nivel superior.